...es la clave de un proyecto que va más allá de gastronómico... ...aunque asienta sus bases en la historia, cultura y tradición... ...ligadas a las almadrabas. El atún rojo ha sido y es protagonista en más de un sentido... ...en el expositor promovido por el Grupo de Desarrollo Pesquero... ...El Estrecho Cádiz. Ayer lo era con el ronqueo o despiece de un ejemplar... ...llevado desde Barbate. El miércoles 28 con jornada protagonizada por Tarifa... ...el atún cocinado por los tarifeños José Manuel Blanco... ...De Bar El Ancla y Francisco Santos de El Rancho... ...acaparó la atención de una oferta que quiere conquistar nuevos clientes. Empezamos a sacar atún crudo, Paquito el de El Rancho... ...y hoy nos ayudaron la gente de Conil, Barbate, Sahara... ...salió a la perfección. Venir solo aquí es un disparate. Hay que venir junto con la Asociación de Comerciantes... ...o con más empresarios de Tarifa, que la unión hace la fuerza... ...y por eso estamos unidos ahora a Tarifa, Conil, Barbate y Sahara... ...por eso estamos mejor ahora que antes. Ayer ofrecimos, como hemos dicho, hemos ofrecido el sushi, el tartar... ...y también nuestras latas de conserva de Tarifa. Hicimos una desgustación, estuvimos desde la una de la tarde... ...hasta de las cuatro de la tarde ofreciéndole a toda la gente... ...que ha querido pasarse por nuestro stand, ofreciéndole nuestra gastronomía. Es la primera vez que vengo y de eso me estoy llevando muy buena impresión... ...de aquí de las ferias. Merece la pena que todos los que podamos, sé que es un poquito gastoso... ...pero vamos, que todo que pueda que venga por aquí... ...que esta feria da mucha importancia para los negocios y eso. Hay negocios de todas las clases, se puede buscar de todo... ...y es una cosa buena para los negocios y para promocionar los negocios. Con la oferta complementaria de gastronomía, actividades en la naturaleza... ...patrimonio histórico y tradiciones, los empresarios... ...de las localidades agrupadas en la ruta milenaria... ...quieren hacer de la vecindad un factor diferenciador y positivo... ...ante el visitante que busca diversidad. El director del GDP, Nicolás Fernández, agradecía y destacaba... ...la apuesta de los empresarios tarifeños, complementada también... ...con el respaldo de la administración local. Y la verdad que la unidad de los empresarios es fundamental... ...yo creo que este proyecto es justo eso, la unidad de los empresarios... ...si no existe una unidad de los empresarios en este sentido... ...no es posible el proyecto fruta milenaria del atún... ...es decir, solo Tarifa, solo Barbate, solo Zara, solo Conil... ...no puede venderse, si lo vendemos juntos, si estamos unidos... ...si las empresas son capaces de poner encima de la mesa... ...el potencial de actividades, de gastronomía... ...de posibilidades, de turismo activo, de turismo pesquero... ...de pesca turismo, de avistamiento de cetáceo... ...la posibilidad de ver todo esto, eso es lo que nos tiene que hacer nosotros... ...de verdad, pues tener esperanza de cara al futuro. Las administraciones y los empresarios trabajando todos... ...por ese gran proyecto de pleno empleo... ...que podemos conseguir poniendo en carga nuestros recursos... ...y los recursos que ahora mismo se alinean en la ruta del atún... ...son los mejores que tenemos. La Asociación de Empresarios de Tarifa coordina y promueve... ...la participación local en este proyecto empresarial... ...parte de su junta directiva ha estado en Fitur... ...siguiendo el día a día de Tarifa y la ruta milenaria... ...además de atún cocinado por tarifeños... ...también la repostería de la tarifeña... ...y los productos de la conservera tarifeña... ...han tratado de conquistar adeptos en Fitur 2015.